En el programa de ESPN señala Hugo Sánchez algunos detalles, entre ellos dice que no sabes tratar con figuras, Ricardo, ¿qué opinas de esto? Bueno, son puntos que debe de ir de muchos años atrás, no sé de qué año habla. Habría que explicarle a Hugo que viví cuatro años en una selección con figuras, porque yo considero que Borghetti figura, Ovaldo Sánchez figura, Rafa Marquez figura, Abel Pardo figura, Kikín Fonseca figura, muchas figuras pasaron por ahí, Ciña figura, Luisito Pérez figura, cuatro años en una selección y no haber tenido ninguna indisciplina, ningún problema, ninguna declaración, no sé de qué me está hablando. Haber dirigido a Cardoso en el Toluca, como a Finia, como a Chique García, como a Carmona, como a Octavio Valdés, como a Israel López, no sé de qué me está hablando. Yo considero que hay que hablar con más fundamentos y no hablar por envidia o no hablar por hablar. Yo considero que hay que tener un respeto, tener códigos y ética. Eso es lo que yo quería comentar nada más. La ética y los códigos me lo enseñaron cuando yo tenía ya 18 años y jugaba en primera división. Si no hay ética y códigos, bueno, allá hay ellos.